El Gobierno Regional, a través de la Gerencia de Desarrollo Económico, visitaron el distrito de Iacus, donde se reunieron con los miembros de las diversas asociaciones de productores agropecuarios, quienes presentaron sus planes de negocio en julio del año pasado. Nuestra visita ha sido muy beneficiosa, se ha visto la presencia del Gobierno Regional cerca de ellos, la importancia que le estamos dando a la problemática en el agro y también en lo pecuario, y cuán de nosotros estamos interesados en que esta gestión pueda apoyar sinceramente al agro, teniendo en cuenta su realidad y visitándolos para poder también nosotros involucrarnos y poder apoyar a través de la región y Procompite. Con la finalidad de evaluar y verificar in situ el estado situacional de los planes de negocio del Fondo Concursable de Procompite 2017-2018, la Asociación de Productores Jatún Pampa, Rayan Cancha, presentó el expediente Producción y Comercialización de Semillas de Papa Nativa Certificadas. Los 45 agricultores de papa nativa de esta zona siembran dos hectáreas cada uno, pero solo 27 forman parte de la asociación. Nosotros los socios, los agricultores, están satisfechos con este plan de negocio del Gobierno, desde que nunca nosotros hemos tenido esa oportunidad de mejorar nuestros productos. Y en esta vez que había esto, un apoyo, digamos, en esa forma, nosotros estamos excelentísimos, alegres, toda la campesinidad y todo el socio. Porque a veces nosotros, que somos campesinos, no hemos tenido ese más alcance, ese conocimiento que funciona este plan de negocio. Entonces, ahora que nos han explicado, gracias, lo quiero agradecido a todos ustedes que están presentes acá en Humilde Pueblo, estamos viendo. El mejoramiento de la comercialización y transformación de la carne de Cuy es otro de los planes de negocio presentados por la Asociación de Productores Taita Mayo en Yacus, Asociación de Productores Unión Yacus y la Asociación de Productores Iglesia Evangélica Dios Salva a Todos. El tema de este plan de negocio ha sido una visita muy exitosa por parte de los representantes del Gobierno regional y a través de Procompito, que nosotros estamos aspirando a mejorar la producción y la productividad de nuestro producto que estamos impulsando en la producción de cuyes. Y ahora, en esta etapa, nosotros queremos abocarnos lo que es el tema de transformación de la carne de Cuy y así poder ingresar con nuestro producto al mercado. Bueno, para nosotros es sumamente importante este presupuesto para dar los mejores manejos en nuestro proyecto. Y así nosotros pedimos, bueno, por cada uno de los grupos estamos aspirando un presupuesto menor y si nosotros logramos abonirnos, pediremos de acuerdo a las categorías que Procompito manda a un presupuesto mayor y es lo cual nos está satisfaciendo todas las necesidades para mejorar las condiciones de vida. En el distrito de Yacus, un gran número de agricultores dedican su tiempo a la crianza y comercialización de cuyes, llegando a una producción de 2.500 de la raza peruanita, siendo esta la más comercializada. En cada asociación, integran 25 productores, haciendo un total de 75 quienes buscan ejecutar este plan de negocio. Hoy netamente se ha visitado a los productores de cuyes para saber la cantidad de cuyes y en base a eso definir cómo va a ser su planta, darles algunos alcances de lo que es las mejoras, en lo que es plantas y lo que es saneamiento, tanto de terreno y buenas prácticas de manufactura, para que ellos puedan entender y tener la visión de a dónde apuntar con la planta. Si queremos darle sostenibilidad, tenemos que tener un punto de partida, se podría decir, y que además este plan de negocio sea sostenible. Hemos podido ver en el tema de papas, por ejemplo, se ha podido ver las extensiones y los cultivos de papas netamente nativas, sin pesticidas, sin ningún químico. Entonces, a eso se les ha puesto en conocimiento que se le puede agregar lo que es la certificación para que este plan de negocio funcione en lo que es en Raya Pampa, si no me equivoco. Entonces, ese es uno. Luego, ahora en IACUS hemos visto que hay tres asociaciones juntas y en el mismo poblado. Se le ha hecho la sugerencia de que ellos puedan juntarse y poder trabajar de repente de la mano y poder hacer una planta sola, con todos los lineamientos bases, para que haya alimentos, para que pase vigeza, para que pueda ser sostenible en el tiempo y a su vez ellos puedan entrar no solo al mercado nacional, o sea, al mercado regional como es Huánuco, sino también pueden ingresar a los supermercados, de repente manejando unas buenas prácticas y manejando una muy buena planta. Entonces, la visita específicamente fue para tener una visión, qué es lo que tienen, cuál es su problemática y a través del Procompite cómo podemos dar sostenibilidad a este negocio que ellos ya tienen para poder trabajar.